Durante el pasado mes de abril la incidencia delictiva en Soledad disminuyó hasta en un 60% mientras que en este municipio en tan solo una semana se llegan a cometer tres delitos menores. En la capital potosina llegan a presentarse hasta 15 de acuerdo a reportes oficiales, lo que confirma que no existen focos rojos en materia de seguridad. Al contrario, los operativos coordinados con instancias federales y estatales han permitido obtener resultados favorables. La asociación Nuestro Centro propuso disminuir en 50% el número de ambulantes que se instalarán para la venta del 10 de mayo con motivo del Día de la Madre. El presidente de esta asociación, Javier Muriel Pons, informó que es una propuesta que enviaron al director de Comercio Municipal, Gerardo Arredondo Márquez, luego de que el año pasado se instalaron cerca de 500 ambulantes en el lado poniente del Ejeviel. En promedio, se aplican diariamente entre 60 y 70 sanciones automovilistas en zonas reguladas por parquímetros, principalmente en el primer cuadro de la capital potosina. Así lo dio a conocer el gobierno de San Luis Potosí a través del área de parquímetros, que también reveló que se levantan más infracciones en las calles de Aldama y Carranza, así como en las inmediaciones del Jardín Colón y del Mercado Hidalgo. La principal causa de las multas a los vehículos estacionados en esta zona es por pasarse el tiempo establecido en el comprobante o ticket, así como por no haberlo colocado debidamente, para que los inspectores de las áreas reguladas por parquímetros puedan registrarlos debidamente.